Violencia de género para el 8 de marzo, escrito y leído por Karim Currum, para todas las madres y mujeres maltratadas. Esos hombres que son crueles, que maltratan a sus mujeres, las mujeres les tienen miedo, más de una no puede dejar a su marido, están casadas y también tienen hijos. Sus ojos se chillan, definición, a conducta humana, sin miedo, sin violencia, la vida será con igualdad y maravillosa. La mitad de los hombres son alcohólicos, se casan con mucha ilusión, de repente se destruye su oración, muchas de ellas tienen mucho valor y dejan sus parejas para evitar más dolor. Sus ojos se chillan, definición, a conducta humana, sin miedo, sin violencia, la vida será con igualdad y maravillosa. Ellos les hacen la vida imposible, desde el embarazo hasta que sus hijos nacen, no al maltrato a las mujeres, no por dejar a sus parejas ser fracasadas. Sus ojos se chillan, definición, a conducta humana, sin miedo, sin violencia, la vida será con igualdad y maravillosa. Y no olvidemos los hijos, muchos de ellos ven esas palizas, los hijos tienen siempre esas pesadillas, sus hijos se sienten impotentes y no saben qué hacer. Todas esas personas acaban dolidas, tanto mujeres, como hijos y hombres crueles. Gracias a la enseñanza de Issa, Issa Keina y Sandra, Mali, Giuseppe y María, fotografía de Iadonisa. Gracias. 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 Gracias.